¿Quieres comprar tus CPs con hasta un 40 o 50% menos de descuento? HeyGroshop es la tienda de recargas más segura y confiable que vas a conseguir con diversos métodos de pago. Y una atención al cliente increíble, consigue su grupo de WhatsApp en la descripción de este video. ¿Estás triste porque eres el único de tus amigos que no ha llegado a leyenda y aparte no pudiste reclamar tu DRH legendaria gratis el año pasado? Pues tranquilo mi botsito ya que a finales de este año tendrás la oportunidad de reclamar la nueva legendaria gratis llegando al menos una vez a leyenda en cada una de las 6 temporadas. Por lo que hoy te traigo la guía actualizada que te ayudará a subir de manco a leyenda mucho más rápido y fácil. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo y les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno mi gente, el primer tip para llegar más rápido a leyenda es saber reconocer cuáles son las armas más potentes tras los cambios de balance cada temporada. Es decir, las armas mejoradas o bufiadas o las armas desmejoradas o nerfiadas mensualmente. No te ha pasado que estás jugando igualadas con cierto tipo de armas en rangos bajos y poco a poco empiezas a notar cómo algunos enemigos te empiezan a bajar más rápido incluso siendo tú el primero que les dispara. Pues muchas veces esto no solo se debe al nivel de los jugadores sino que también suele depender de las armas que estos usan. Ya que aunque no lo creas, por tema de estadística siempre habrán armas más rotas que otras. Obviamente cuando estamos en rangos bajos por lo general solemos variar más las armas ya que las partidas son más tranquilas. Pero a medida que uno va subiendo de rango se puede notar cómo se complican más las cosas. Armas a día de hoy como la DRH, la Grau 5.56, la Switchblade X9, la Fennec y demás no se pueden pasar por alto si deseas subir rápidamente a leyenda y más aún si son enemigos experimentados que las portan. Por lo que mientras más juegues en igualdad de condiciones, más fácil vas a subir. Obviamente se puede llegar a leyendas sin necesidad de utilizar armas del meta pero para todas aquellas personitas casuales o que son nuevas y les cuesta demasiado llegar mi recomendación es que las utilicen. Acá arribita te estaré dejando un enlace sobre mi último video de las mejores armas de la temporada para que vayas a verlo. Aunque mensualmente estoy actualizando los tops por lo que si no quieres perdértelos, suscríbete y activa la campanita de notificación. Así como con las armas, es sumamente importante saber qué equipamiento llevar en tus partidas y algo de lo que me he dado cuenta es que las personas a la hora de jugar partidas igualadas no se colocan el equipamiento correspondiente. Recuerda que las partidas igualadas son en equipo y por lógica mientras más ayuda le ofrezcas a tu escuadra se te puede hacer mucho más fácil ganar en ranked. En cuanto a los operadores, los ideales para modos como dominio y punto caliente serían los que poseen buen daño de área los cuales te ayudan a limpiar más rápido a los enemigos dentro de los puntos como por ejemplo la balista EM3 que te sirve para eliminar a los enemigos detrás de las paredes que generalmente se esconden en las esquinas de los puntos. El núcleo reactor que va perfecto para eliminar enemigos que estén incluso debajo o arriba de ti, los picos de gravedad y el halcón por su daño de área, etc. También puedes utilizar operadores defensivos como el escudo transformable que te permite bloquear las entradas de algún punto o el escudo balístico para aguantar mucho más dentro del mismo. Para modos como duelo por equipos o primera línea los mejores serían los que te ayudan a ganar enfrentamientos directos como sería el aniquilador, el lanzallamas, los perros, el blindaje cinético, la guadaña, etc. En cuanto al tema de las rachas, esto suele ser algo más flexible pero las más recomendadas para modos como dominio y punto caliente son aquellas defensivas u ofensivas que de igual manera aporten muchísimo más al equipo como por ejemplo los enjambres por su buen daño de área, el misil depredador o ataque racimo para limpiar los puntos, el láser orbital para sacar a los enemigos de las casas, el UAV común y el UAV avanzado para ayudar a tu equipo a detectar enemigos en el minimapa e incluso el UAV de respuesta para bloquear el reconocimiento enemigo. Para modos como duelo por equipos o primera línea las mejores rachas vienen siendo las de menor costo ya que estas partidas suelen ser más cortas y menos frenéticas por lo que recomiendo utilizar el carrito de control remoto, el dron cazador, el UAV común o de respuesta, el misil depredador, etc. En cuanto al equipamiento letal estos pueden variar muchísimo pero los mejores a día de hoy para los modos de dominio y punto caliente serían el C4 o la granada de racimo por sus radios de explosión, la termita y la molotov por su daño de área continuo y para modos como primera línea o buscar y destruir los mejores equipos letales serían las granadas normales o de contacto, las minas trampa, etc. En cuanto al equipamiento táctico los mejores para el modo de dominio y punto caliente serían el sistema Trophy para defenderte tanto a ti como a los miembros de tu equipo de cualquier objeto letal, táctico, dron o misil que nos arrojen a la hora de capturar algún punto y también la granada de humo para poder tomar el punto sin que los enemigos vean nuestra posición y así estar a salvo también de los snipers. Lógicamente al igual que las letales estas pueden ser a gusto personal ya que también están las cegadoras, las granadas de conmoción, las de gas, las de hielo, etc. que también son muy buenas para estos dos modos. Ya para los modos como duelo por equipos, primera línea y buscar y destruir, el mejor equipo táctico serían las cegadoras, las de conmoción, el sensor de proximidad, etc. Bueno chicos, otro tip bastante importante es el de saber aprovechar el sistema de puntos y bonificaciones actuales para poder llegar más rápido y fácil a leyenda. Primero que nada debemos saber que a día de hoy tenemos cinco modos de juego y estos son punto caliente, primera línea, buscar y destruir, duelo por equipos y dominio. En esta parte de abajo vemos que al tener seleccionados más modos de juego al mismo tiempo, nos va a otorgar una mayor bonificación de puntos tras acabar las partidas. También tendríamos un bonus de puntuación en caso de que ganemos nuestra primera partida del día. Te recomiendo seleccionar al menos dos de los modos que más te gusten y donde se te haga más cómodo jugar para asegurar tus puntos. Por otro lado, si lo que quieres saber es cuáles serían los modos que más puntos dan, pues estos son los de dominio y punto caliente. Aunque si hablamos de puntos por unidad de tiempo, está comprobado que el duelo por equipos sería el mejor de todos, ya que las partidas son mucho más cortas, menos intensas y por ende más fáciles. Otra cosa importante que debes de saber es que a diferencia de duelo por equipos y primera línea, en dominio y punto caliente se premia más la obtención de los puntos que las kills. Así que no pases por alto capturarlos y más aún si ves que tu equipo no lo hace para que incluso ganes los puntos extra al ser el MVP de la partida. Por último, quiero acotar que a día de hoy, mediante desafíos, el juego también te dará bonificaciones de puntos si pierdes al jugar en ciertos mapas. Y si entras de forma random en una partida de alta intensidad o que haya dado inicio, pues el sistema de ranked va a detectar esto y tampoco vas a correr riesgo de perder muchos puntos en caso de perder la partida. Otro tip bastante importante que puedo darte es que antes de cada partida igualada entres a varias partidas de práctica y te pongas a calentar, más que todo en los modos que tengas seleccionado. Esto es muy importante ya que muchas veces estás en rangos altos y al entrar directamente a tus primeras partidas del día te terminan masacrando y esto es porque lógicamente no hemos calentado lo suficiente y nos agarran de sorpresa jugadores que ya llevan muchísimas horas más jugando de forma continua en el día. Mi recomendación es que te pongas a jugar los modos de punto caliente o dominio los cuales son los más intensos y de esta manera estarás preparado para tus partidas. Recuerda también que mientras más practiques, más cosas irás aprendiendo, lo que te ayudará a desarrollar mejor tu game sense y tus habilidades según lo que amerite cada una de las circunstancias en cada una de las partidas ranked. Otro dato aparte de la práctica es que nada de lo anterior te va a funcionar si no juegas con unos MS estables. Así que procura estar en un lugar con buena señal o revisar tu velocidad de internet antes de iniciar a jugar en ranked, lo que fácilmente puedes hacer en partidas públicas. Por acá bajito en la descripción de este video te estaré dejando el enlace de la aplicación Object Booster el cual es un potenciador 100% confiable que te va a ayudar a estabilizar y a mejorar tus MS. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido. Les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.